El estado de Colima es una zona vulnerable ante la presencia de huracanes, debido a que se encuentra en el océano pacífico, por lo que cada año existe una gran posibilidad de que se presenten fenómenos hidrometeorológicos de este tipo en las costas de la entidad. Fue una de las comunidades más afectadas. Ya recogí aquí algunas peticiones de daños que sufrieron algunas de las casas de ustedes. Tengan la seguridad y tengan la confianza de que aquí va a estar el gobierno de la república, junto con el gobierno del estado, haciendo este levantamiento, este censo y vamos a reconstruir y vamos a dejar más bello todavía el municipio de Armería. A casi tres años de que el huracán Patricia causara afectaciones en Colima, algunas personas mencionan que no han recibido el apoyo que el presidente Enrique Peña Nieto les expresó un día. En ese momento apareció el señor presidente Enrique Peña Nieto, vino con el secretario de defensa, secretario marina y mandaron apoyo por parte de la secretaría de defensa, por marinos, pues hacer la limpieza de todas las palizadas que quedó y todo. Y vino y prometió el señor presidente que ya se va, prometió un malecón, un paraíso nuevo, que hasta la fecha no. ¿Qué fue lo que les prometió? Prometió un malecón, prometió calles buenas, prometió hacer unas cocinas de material acá de enramada y nada más fue lo que prometió que hasta la fecha no. Nada. En el caso de Patricia, solo se contabilizaron daños materiales para Colima. Los municipios ubicados en las costas fueron los más castigados por el fenómeno. La playa El Paraíso fue una de las más afectadas, ya que todos los negocios y ramadas quedaron completamente destruidos. Hubo ramadas que al 100% las destruyó en su totalidad, dejó blanco, blanco, o sea, dejó la pura playa. Y fue muy cruel, fue devastador pues el daño que hizo. Se llevó todo, se llevó toda la ramada, todo, todo, todo. Sí recuperamos mueble, pero lo que fue cocina y todo, eso todo, quedó limpio. Según Reforma, el daño que ocasionó el huracán Patricia en Colima fue de 1.700 millones de pesos. Fue dura porque ahí donde nos quedamos tiene ventana para el mar y estábamos viendo cómo se caían las casas y todo, las ramadas cuando tronaban y todo eso. Pues mire, aquí nosotros mismos nos levantamos. Como pudimos, quitamos todo el cochinero, barrimos, quemamos y ya conseguimos una máquina que nos rentaron a 600 pesos la hora. A través de un informe publicado por el Fondo de Desastres Naturales, se autorizaron 265.9 millones de pesos al Estado de Colima en 2015 para la reconstrucción de infraestructura federal y estatal. La playa El Paraíso en Armería es una de las zonas más vulnerables por el paso de los huracanes, tal como sucedió en el 2015 con el huracán Patricia y recientemente con el huracán Bob. A pesar de uno haberse recuperado en su totalidad de las afectaciones causadas por el huracán Patricia en 2015, los habitantes de El Paraíso nuevamente se vieron afectados por la trayectoria del huracán Bob. Tras el paso del huracán Bob por Colima, la playa El Paraíso fue la más afectada, ya que 8 en ramadas fueron destruidas completamente y 19 resultaron con daños parciales. También las calles sufrieron afectaciones, así como la red de drenaje. Ante la presencia de fenómenos naturales, existen instituciones que tienen una gran responsabilidad para apoyar a la población. Una de ellas es protección civil, ya que tienen la obligación de brindar atención antes, durante y después de una situación de emergencia. Diversas medidas preventivas llevamos a cabo, empezando desde el monitoreo. Bueno, pero monitoreo incluso en la temporada de lluvias, la limpieza de lo que tienen que ser los cauces, monitoreando específicamente este y ya conforme se iba viendo la magnitud y la intensidad, se empezaron a tomar medidas hasta llegar al punto de pedir a la población que no saliera, que se resguardaran sus viviendas, la gente que estaba en un lugar de riesgo fue trasladada a otra zona de menor riesgo, para pues esperar la manifestación del propio fenómeno. La protección civil, tanto Sedena y Protección Civil, vienen y nos avisan, verdad, la magnitud del fenómeno, nos invitan a que salgamos a evacuar, pero pues aquí a veces por el mismo rampiño, la rampiña de la gente que a veces viene a curiosear a ver qué dejó, pues a veces no queremos abandonar lo poco que tenemos. Edición Roberto Rodríguez, producción Román Salazar, con imágenes de Miguel Ángel Ramírez y Miguel Murillo, reportó para Andante TV, Alberto Aguijarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.